Sabes que estando en lo que a uno le gusta siempre está feliz, está bien, mucho más un sacrificio que puede hacer para armar todo y coordinar y hablar con uno y con otro, pero bueno, es lo que nos gusta y lo estamos llevando a él. Y reivindicando el tango, siempre el tango, ¿no? Sí, efectivamente, algo que se pegó, es como dicen, el tango es pelo, porque yo en su momento cuando era joven que bailaba allá por los 60 y pico, 70, no veía ahora que dejaran de tocar tango para bailar otro tipo de cosas. Y bueno, fíjate vos dónde estoy, con el folclore después, la locución, con 50 y pico de años, y bueno, después apareció el tango hace 22 años. Muy bien, ¿y quién te acompaña hoy? Bueno, hoy me acompaña Ivano Fortunati, una excelente cantante, siempre lo digo, y no lo digo justamente porque está conmigo, lo he dicho en un montón de lugares. Sí, sí, es así. Por allí, ella ganó un festival en La Falda, y La Falda es como que por ahí no la invitó más. Hay algunos cantores que de pronto se han destacado y muchísimo, y no han vuelto a La Falda. Es una voz que trabaja permanentemente en la zona de Rosario, en el sur de la provincia de Santa Fe, en el este de Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en distintos lugares, ahí estaba en el City Center, recibió un premio recientemente importante, el Magazine, donde estaban todas las trupes, digamos, del ambiente artístico en Rosario. Muy bien. Y bueno, ¿qué puedo decir? ¿Que lo cuente ella? Que lo cuente Ivana. Yo hice una presentación, Carlos, extraordinaria. ¿Cómo te va Ivana? ¿Cómo estás? Bueno, gracias ante todo por esta convocatoria, gracias a Carlos, es un placer trabajar con él, hemos compartido muchos escenarios, y sí, son muchos años de carrera. Bueno, comencé cuando tenía 6, tengo 46, por unos días todavía, y bueno, feliz porque siempre haciendo esto que tanto me gusta, que es el tango, mi primer escenario en el viejo Canal 11, en Buenos Aires, con Silo Sabecante, ¿quién no recuerda ese programa? A los 14 años tuve la suerte de trabajar en Canal 9, con Silvio Soldán, en Grandes Valores, yo era una nena, y bueno, y a partir de ahí me di cuenta que lo mío era esto. Claro. Y siempre haciendo cositas, yo soy de un pueblo muy chiquito, más chico que esto, 4.000 habitantes, entonces, de Santa Teresa a Santa Fe, bien al sur, a 30 kilómetros tenemos el primer pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, siempre digo que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, entonces siempre hacemos alguna escapadita para trabajar allá, y tengo muchos amigos con los que comparto escenario a menudo, Guillermo Galvé, el Chiqui Pereira. Bueno, la vida me ha premiado con eso, ¿no? Con tantos amigos que conocemos y que estamos de igual a igual en una cartelera. Imaginate que yo, cuando tenía 14 años, estaba en Grandes Valores, ellos eran lo que son, estos exponentes, ¿viste?, que uno sueña con conocer. Claro. Y después de tanto tiempo, trabajar en Café en la Humedad, que fui contratada por Cacho Castaña, y trabajar con Néstor Roland, con Galvé, con todos ellos, ¿viste?, de igual a igual, es maravilloso. La verdad no me puedo quejar, siento que soy de un pueblo, como te digo, muchos te dicen, andate a Buenos Aires, porque está todo allá, yo tengo mi familia, mis chicos, no me puedo ir, no lo hice antes menos ahora, pero bueno, estoy trabajando gracias a Dios muy bien, como decía él. Es muy difícil, porque yo hago tango nada más. Claro, no hay muchas vidriegas, imagino. No, el público reducido, ¿viste?, y cuando te contratan para una fiesta, vos llevas tango nada más, y por ahí va otra persona que hace tango, cumbia y folclore. Claro. Entonces, soy agradecida permanentemente, porque gracias a este trabajo, solamente cantando tangos. Bien. Y para los tangueros es relativamente complejo redescubrir el tango con nuevos autores, hay nuevos autores, hay nuevos intérpretes, o digo, porque tal vez los que desconocemos el género siempre escuchamos esos que son algunos clásicos. Bueno, hay nuevos autores, pero yo soy muy de los clásicos. Mi estilo, después ya van a ver, son los tangos del 30, del 40. A mí me gusta escuchar a Troilo, Cátulo Castillo, esos autores, yo hago esos tangos. Pero, obviamente, hablamos de Cacho, hablamos de Ladia, y actualmente tenemos Marta Piso, ¿cuántos hay que hacen unos tangos maravillosos? Que por ahí yo no los incorporé todavía, no porque no me gusten, al contrario, porque tengo muy metido el tango que mamé cuando era chica, las orquestas, yo escuchaba de Angeli, Varela, eso es lo que tengo incorporado y ese es el estilo que me gusta. Pero hay muchos autores nuevos. ¡Muy bien! Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre más clarita que me gritas al pasar, ¿qué es esto? ¿me conoces? Adiós, 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 eso será distinta, esa mujercita de tu afán. No fijas más en la voz, de bajo la antifaz, tus ojos por el corso han buscado mi ansiedad, tu risa me hace mal, mostrate como sos, después de tu desvío, todo el abrigado es la paz.